Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas de las banderitas la copa 98 este vamos a jugar y nos vamos a arriesgar ahora si con apuestas altas yo se que he tenido varias derrotas en esta maquina y se me ha vuelto muy difícil poder ganarle pero siempre toca la de una o la otra me arriesgué otra vez con premios puros premios grandes después con premios pequeños y más o menos la llevamos pero al final terminamos derrotados así que el día de hoy con un poco más de presupuesto son 800 pesos ojalá que salga bien hay dos premios que este que pues no me habían este no me había arriesgado casi no creo que con francia no me había arriesgado a jugar pero pues la otra vez estuvo cayendo mucho y a lo mejor ese sea el gane amigos ojalá así que vamos a darle chido este tenemos 1100 ya ganando 300 pesos nos cayó italia este a ver si nos sacamos el acumulado está de 300 pesos no es mucho pero pues de algo sirve papá 307 ojalá que nos lo llevemos ya 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 empieza la ráfaga de premios bajitos francia por favor es caídas mucho la vez pasada y ahora no quieres caer ni una vez ni siquiera el premio pequeño ha caído pero ni modo así son todas siempre nomás te ilusionan halla ya 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 muy argentina argentina jamos está papá volvió a caer va bien va bien no otra vez este estuve jugando con argentina y brasil y la neta como que si se le veía potencial y haya nombre a brasil y si cayó otra vez el al éxito Vamos, vamos No me han caído este Por ejemplo Alemania Francia pues no quiere Si le saco No crean que no Ahí está papá Mínimo ya cayó este Francia que era premio Que la otra vez estaba cayendo mucho No sé hacia dónde ir Esto porque nuestros premios Si no han caído tanto como quisiéramos Tengo confianza Todavía en Alemania Vale que eso Creo que así si no nunca voy a avanzar Su mecha no nos dio ni un peso Ni modo Voy a confiar en esta Pero bien apostado No poquito Vamos a ponerle por 30 Vamos a jugar con Argentina Por 30 30 90 Vamos a ponerle 10 a Italia 100 pesos Vamos a tener 6 vueltas El que no arriesga no gana La neta en la otra No estoy este Ganando Y por ejemplo En ocasiones subo Pero muy poco Y en unas cuantas vueltas Se pierde Así que apostar muchos premios La verdad No lo aconsejo Porque tu ganancia Se merma bastante En cada vueltecita Así que vámonos Por 6 vueltas Si tenemos suerte Pues se va a ver Y si no pues también Vamos Ale que eso Así no la quita Completita el caimán Algo quiere Alemania Y ojalá que esté En hora buena Y nos caiga Francia papá Estoy nervioso ¿Quién no? Mira 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 nada más Tres veces Alemania Pero en premio pequeño Podemos perder aquí Todo Ay 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 Lo bueno que me salvó Y nos alcanza a caer Países bajos Ay wey Nos quedan 4 todavía Pepe Ay 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 Dos veces Doble 2 Y me cae Ay está lo bueno Papá Azumecha Vamos vamos Mientras haya oportunidad Que no cunda el pánico 20 pesitos 20 pesitos Pues ya que Ah Azumecha Estaba pensando Que cayera Alemania Y justamente Una arribita Me cae que me está quedando Bastante mal Alemania Dos vueltecitas Azumecha Amigo La neta Que por poco Y no Tenemos 300 Y 800 Hemos perdido 500 Buena Casi cerca Casi cerca Los premios bajos Están dando la cara Por nosotros Ay 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 por favor Dale que eso Ay wey Última Última Vueltecita Ay wey Hasta que momento Cayó Alemania Amigos Que dicen Que dicen Prefieren Que me lance Bueno no me pueden Escuchar La neta Pero Creo que ustedes Me dijeran Retírate No está dando Pero Pero Me voy a arriesgar Amigos El que no arriesga No gana Y nunca gana El que no se arriesga Así que de una vez Ay 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 Ojalá que no Dos vueltecitas Pero la tercera La gane Asume Buena 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 Vamos Ay wey Wey Me cae que Fíjense que si Estoy nervioso Hasta ahorita Ya nomás Perdimos Trescientos No Dos cincuenta Pero me voy a arriesgar Amigos Es todo Nada Ya no cayó Y tal Lo bueno que no Lo tengo apostado Por mucho Que luego me confío Mucho de ahí O no se si Cambia la apuesta Mira Me voy a sentar En estos dos Amigos Así Ojalá que me caigan Se van por treinta Premios bajitos Ahí está papá Ahí está papá Tenemos oportunidad Esos premios Están cayendo mucho Así que nomás Nos vamos a centrar En ellos Ven amigos Tenemos seiscientos Tenemos seiscientos Ay 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 Cuando te lo cancelas Como en tristeza Me cae Ahí recuperamos La vueltecita Va bien Va leve La cosa Mira Ese caimán Amigos La trae Contra mi Me cae Me está cancelando Casi todo Papá Ay 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 nervios Nervios No me traicionen Hay que concentrarnos En este juego En este juego Buena amigos Ay 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 Poco a poco Vamos a ir subiendo Y la vamos a recuperar Van a ver Quisiera subir más La apuesta Pero así como está Pues va leve Ay 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 Cayó a Alemania Pero hasta este punto A lo mejor no hubiéramos Llegado Con apuesta Tan alta Vamos Ah nos recuperó Bonus Ah su mecha Amigos Ojalá cayera En Alemania O Países Bajos Ah vale Que eso Mira Este es el especial Se asustó Vamos a arriesgarnos Y vamos a subirle Por 40 Y vamos a ponerle Ame voy a arriesgar Vamos a arriesgarnos Todo 30 45 Si perdemos Me voy derrotado No hay pex La regamos Y si nos alcanzamos A recuperar A lo mejor Sea buena idea Pensar Si seguimos jugando O Ya estuvo bueno Ay 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 Casi cae Alemania Ah su mecha Aquí Aquí Ah no manches Cayo Italia Vale No manches Amigos Vale Que eso Perdimos Todo Mira Mira Justamente al lado Amigos Nos vamos derrotados Otra vez Ay wey De la copa 98 Le dimos batalla Pero al parecer Es más inteligente Que nosotros Ni modo Tristes Adiós Que nos vamos derrotados Que nos vamos derrotados Que nos vamos derrotados Gracias.